Los castellano manchegos solicitamos cada vez más la llamada comida rápida. Sí, eso sí, eso sí, eso sí como mucho. No me gusta la pizza y la hamburguesa, no soy de pizza. Lo hacemos especialmente los sábados a la hora de cenar. Los fines de semana más bien. Por la vida que se lleva ahora, que es muy ajetreada, sin tiempo casi casi para nada... ...y claro, pues donde esté la comida ya precocinada, pues eso es lo que hacen... ...comprarla e incluso ir a los burgers a comer. Solemos invertir unos 30 minutos en cenar y lo hacemos acompañado de la familia... ...o compañeros de trabajo, hablamos de temas relacionados con las personas de su entorno... ...todo esto según un estudio. Sí que lo utilizan por su forma de vida, porque ahora no tienen tiempo para nada, pero nosotros no. Son costumbres que aún no han desbancado a las más habituales. Yo las hamburguesas no me gustan, yo todo eso moderno no me gusta. ¿Por qué? Pues porque tiene un sabor más raro, lo esencial es la cosa natural. La gastronomía casera gana por goleada. Donde se ponga un buen cocido, una buena lenteja. Aunque no hay que perder de vista esta forma de alimentarse... ...cada vez más habitual en estos tiempos que corren.